En el marco del Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, el Viceministro de Salud de la Nación, Máximo Diosque, brindó detalles acerca de la vacunación en contra del virus del papiloma humano más conocido como BPH o HPV. Más allá de que en el año 87 se decidió que el Día de la Acción por la Salud de la Mujer se iba a buscar reducir las tasas de mortalidad materna, y esta tasa de mortalidad materna es básicamente tasa de las muertes de las mujeres en condición de embarazo o relacionado con el embarazo. Esto se viene haciendo y se viene avanzando en toda la región, pero también entendemos que la mujer no tan solo es madre, sino que también tiene un rol en la sociedad fundamental fuera de su estado de condición de gravidez. Entonces, las patologías crónicas y no transmisibles, como son el cáncer, la hipertensión, la diabetes, así como las transmisibles, como la enfermedad de Chagas, VIH, también requieren un abordaje teniendo en cuenta el abordaje genérico, Entonces, es a partir de eso que específicamente, más allá de todos los programas que vienen trabajando con la salud de la mujer, hemos incorporado hoy este gran avance, que es la prevención de una patología tan fuerte como es el cáncer cérvico uterino. La vacuna se incorpora en esta instancia como una herramienta de prevención primaria, o sea, si nosotros vacunamos a todas las adolescentes a los 11 años, a partir de ahora, independientemente de que se tienen que seguir haciendo el test de HPV, es una estrategia que va a prevenir de una forma muy importante la infección por HPV, y de ese modo vemos como son los genotipos de alto riesgo de producir cáncer que circulan en Argentina en más del 75% de los casos, el impacto que nosotros esperamos que sea importante. Este cáncer en particular es totalmente prevenible, o sea, ustedes piensen que lo que detectamos con los test, el papanicolao, son lesiones precancerosas, que las podemos tratar antes de que se conviertan en un cáncer. Esta noción que es sencilla y básica es desconocida por muchas mujeres que piensan que el cáncer cérvico uterino es una especie de fatalidad y que hay de algo que morirse y que no podemos hacer nada. Pero es una línea de trabajo la comunicación y la educación. Es una línea de trabajo disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud que tienen las mujeres. Para muchas mujeres la atención ginecológica y temas de pudor, de vergüenza, de estigma, nosotros trabajamos, es una línea principal de nuestro programa, la reducción de esas barreras y la promoción de consultorios y servicios amigables.